Letopolis... Hasta que no tengamos a Letopolis no podemos saber dónde Vamos, vamos... Oye, ¿quién eres? Sal aquí fuera, si tienes pelotas. Vale. No, 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 no. Vale. Y aquí no he estado. Corre. Es que claro, creo que el Letópolis es esto y al norte el Letópolis sería esta parte de aquí. Pero eso ya no sé yo si cuenta como... No sé. Bueno, da igual. Vamos haciendo. Vamos, vamos. ¡Alto! ¡Vamos! 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 Tengo un problema. Tengo un problema. ¡Vamos! 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 No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vale, muerto. ¡Ah! ¡Ah! ¡Esto a mi me perro! ¡Ey! ¡Has cometido un error fatal! ¡Me temo! ¡Te mataré! ¡Estoy encendiéndolo! Se puede, mi gente. ¡Muérete, maldito! Vale, este va a costar mucho. ¿Cómo? ¿Dónde estamos? Aquí no era, pero bueno, vale. ¡Muérete! 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 ¡Hora de morir! ¡Estoy encendiendo la señal! ¡En el punto de vida! ¡Lo ensartaré! ¡Lo mataré! ¡Vale! ¡Uf! Menos mal que he atacado yo primero ¡Ey! 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 ¡Te cago en tu puta madre! ¡Ey! 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 ¡Vale!